Chicos, muchas gracias por su tiempo. Felicidades por una segunda temporada. No sabían qué gusto me da hablar con ustedes, particularmente porque es una serie en español, con talento nacional, con talento extranjero, y pues qué gusto que haya una segunda temporada. Y justo quería comenzar hablando de, creo que lo que la gente más valora de esta serie, conforme estoy investigando, es los personajes, el trabajo que han hecho para traer a Simón y a Pedro a la vida. Y quería que empezáramos un poco por ahí. Cuéntenme cómo ha evolucionado la relación de estos dos padres, porque ahora hay un poquito ya más de confianza y amistad después de la primera temporada. ¿Cómo ha evolucionado? Se llevan mejor, se quieren más. En la primera temporada no se soportaban. Para empezar me has salvado la vida ya en la primera temporada, con lo cual algo de cariño te tengo que tener. Hay una deuda ahí importante. Y a eso le sumamos todos los restaurantes a los que le llevé en Galicia, pues ya es que el amor está ahí. En la segunda temporada se quieren más, se necesitan más. Han entendido que se pueden complementar muy bien. Él tiene un don y tiene unas capacidades que mi personaje no tiene. Y yo luego puedo ser resolutivo de otras maneras. Entonces, pero básicamente está todo en la escritura de Juan José Campanella. Creo que es muy bueno escribiendo historias, hablando de crímenes, de temas policíacos, pero siempre dentro mete algo de personajes muy reales, que le da mucha importancia a la relación entre los personajes. Y hay como cosas también, siempre hay cosas como de los actores, como de la vida, que se filtran a la ficción. Y creo que también eso nos pasó un poco a Miguel y a mí. Miguel y yo nos conocemos hace muchos años, nunca habíamos trabajado juntos, hasta los enviados. Y no podríamos ser más distintos. Entonces, en la primera temporada era como, ah, ok, por acá es. Y entonces, en la segunda temporada ya hay como una familiaridad y un entendimiento de cómo funcionamos. O sea, él sabe si estoy de mal humor con verme en un segundo. Yo sé si él ya se quiere a dormir con verlo. O sea, ya hay una comunicación que también está en los personajes. Te adoro, hermano. Es que es más bonito que un sol. Claro. Él es como, yo creo que soy más mayor que tú, pero él es mi hermano mayor en realidad. En la vida real él es como mi hermano mayor. Esa vibra, ¿no? Esa vibra, ¿no?